Oye, llano, retomando el son, voy para allá, y no me dejes de lo que palco, ajá, sigue pachón. Siempre que se hable de la paz y uno puede estar presente, pues me parece que es la mayor satisfacción que puede sentir un músico, independientemente de la música que haga, es sumarnos a una idea tan linda como esta del son por la paz, y nada, contribuir con nuestra música a dar un poco de alegría a la gente, a que la gente baile un poco y se le sienta bien. Y con la solidaridad de Bogotá hacia Venezuela, ahí nada más. Es un sueño hecho realidad, eso es lo que le hace falta al talento nacional, y eso lo está haciendo este gobierno. Aprovechar que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de ver orquestas, agrupaciones de nuestro país. Ahorita están tocando el Sonsarría, también el Grupo Madera, y luego vienen los Bambam. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar con estas agrupaciones acá en Caracas. Defiendo mis raíces, esto mismo un son por la paz es un son, el son es la base de las raíces cubanas. ¿Y quién dijo que el son se fue? Retomando el son. Escúchalo, llamo, con dulzura. Llamo, talo, talo. Se juntaron los obreros, a cantarle al mundo entero. ¡Suscríbete al canal!